Lente Regional, noticias y opinión Reacciona al principio de la siembra y la cosecha Hoy preguntémonos que pensamientos estamos dejando que se proyecten en nuestra mente Pensamientos de tristeza, de angustia, de estrés, de presión Estos pensamientos generan tipo de emociones negativas Y ahí es cuando nuestro cuerpo se enferma, nuestras células se vuelven de color oscuro Y se libera cortisol e inhibe el sistema inmunológico Y las personas se pueden enfermar o nos podemos enfermar con mayor facilidad La idea es que sembremos en nuestra mente pensamientos de fe, de vida y abundancia Pensamientos de tranquilidad, pensamientos de poder, de confianza, de motivación No solamente repetir palabras muertas Es instalar pensamientos que me generen grandes emociones Que me hagan mover, que me hagan avanzar Que me hagan estar en modo fe Que me hagan creer que lo imposible no existe Y que lo imposible lo vuelva posible así Alcanzar y lograr cualquier objetivo que me proponga La caja de compensación familiar de Caquetá con FACA Vigilado Super Subsidio Familiar